Bien, esto es el unboxing. Ok, debo admitirlo, esto es recontra emocionante. Por fin lo recibí, papus, por fin lo recibí. El Megatron Masterpiece MP36 es mío. Está bien. Después de este momento de inusitada efusividad, vamos a proceder al unboxing del Masterpiece. De Megatron, de Takara. Como ven, está recién llegadito, inmaculado, en su bolsa de burbujas, esperando a ser extraído. Bien, vamos a comenzar. Sacaremos primero esto, este empaque de burbujas, que impide que lleguemos al fondo del asunto. A ver, sacamos, 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 vamos. Sacamos, cargamos, desesperante. Sacamos, ya, cuántas, 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 cuánto, cuánto adhesivo. Muy bien, esto tiene que ser de una manera un poco más plástica. Sacamos, ya, saquemos esto. Muy bien. Por fin, ya lo sacamos de la bolsa. No te distraigas. Bueno, bien, ya lo sacamos de la bolsa. Ahora vamos a proceder a la descripción de la caja. Una caja preciosa, en un hermoso color negro mate, con una impresión impecable, glossy, brilloso. Es bastante interesante ver este contraste entre el glossy y el mate del negro. Le da una elegancia bastante singular. En el frente tenemos la fotografía. No es un render, como nos tiene acostumbrados, le vuelvo a repetir, Hasbro, sino es una fotografía del masterpiece de Megatron en una pose imponente. Debo decir que la caja es muy grande. Traté de utilizar la cámara de mi celular para hacer esta filmación un poco más plana, porque mi cámara de acción tiende a grabar en ojo de pez, es decir, un poco distorsionado, pero no se pudo, no alcanza el campo de la lente de la cámara del celular. Tenemos la descripción en la parte de abajo, bueno, la nominación en la parte de abajo, de lo que es el Megatron, el masterpiece número 36, The Strong Leader, el líder de Strong. Hay que recordar que en Japón no se les conoce como Decepticum, sino como The Strong. Hay algunas cuantas anotaciones en la parte inferior, donde se puede leer que requiere de dos baterías tipo botón LR44, no incluidas, para hacer funcionar las partes electrónicas de nuestro amigo Megatron. Que en realidad yo no las voy a utilizar, porque todas las frases que dice son en japonés, y como yo no entiendo japonés no tendría mucho sentido. Tenemos el sticker, bueno, no es un sticker, es la impresión, en la parte inferior donde dice diseño de larga vida, o de larga duración, o de larga durabilidad, o larga, etcétera, 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 etcétera. Que en realidad, debido a los últimos reportes que hemos tenido, aparentemente no es de tan larga durabilidad. Esperemos que no sea así con este que me ha llegado. Por favor, que no sea así. En el lado lateral de la caja, impecablemente nuevo, tenemos el título de Transformer, Masterpiece. More than meets the eye. Más de lo que tus ojos pueden ver. Igualmente, una impresión glossy sobre una cartulina en mate. Igual, la nominación MP36, Megatron, líder Destron o Decepticon, como quieran llamarle. En la parte inferior de la caja, tenemos lo que viene. Tenemos al Masterpiece propiamente dicho, su cañón, la pistola, con la que mata de una manera bastante infausta, incauta, no sé cómo llamarle, bastante estúpida, a nuestro querido líder Optimus, gracias a Rodimus, que es un idiota. Pero bueno, sería en Hot Rod, porque en ese momento no era Rodimus. Aunque después, cuando se transformó en Rodimus, igual era más o menos medio estúpido. Y bueno, el cañón, con lo que se enlonga la pistola, es el silenciador, ¿no? Y es la fuente de la controversia, porque dicen que al colocar este accesorio, que es diecast, en el Masterpiece, que es de plástico, ocasiona un punto de estrés en el plástico y se termina rompiendo. Espero que no sea así. Igual, por si acaso, no lo voy a utilizar muy frecuentemente. Tenemos también el apoya, el apoya, no sé cómo se llama esto, pero una culatilla, creo que se llama, el culatín, culatín, que es para apoyarlo, para utilizarlo como una especie de rifle de asalto, ¿no? Otro accesorio que viene es una masa, con una cadena móvil y una cadena estática, para la masa también, para las poses. Entonces, la llave de Vector Sigma, es un accesorio muy interesante, el efecto disparo, que también se puede transformar en una espada, el pecho destrozado, ¿no? Un casco de control mental y distintas caras, además de un trading card y aparentemente un cómic, o un manga sería, porque viene de Japón. Lo demás, que viene en la parte inferior, en realidad no sé lo que dice, porque está todo en japonés. Creo que acá dice el material, ABS, PA, MABS, etcétera, pero no lo sé, porque, les voy a repetir, está en japonés. Bien, por el otro lado contralateral, igual, lo mismo que por el otro lado, Transformers en Glossy sobre fondo mate. En la parte posterior, tenemos fotografías de nuestro amigo Megatron, en una pose muy imponente, y cómo se le colocan los distintos accesorios. Y acá hay una batalla con Optimus Prime, ¿no? Para emular la batalla que tienen sobre la represa, si no me equivoco, o si mi memoria no me falla. Acá lo tenemos con la llave de Vector Sigma, acá lo tenemos apuntando con una pistola, asumo que a Optimus, cuando está en el suelo, y acá en una posición bastante media rara, con su cara cañón, no sé, se pone el cañón, bueno, la cara está acá, ¿no? Pero parece que tuviera el cañón en forma, o el cañón en lugar de la cara, bueno. Y acá, emulando una escena, asumo, donde está controlando a Optimus. Y aquí, para utilizar el silenciador, como un cañón de asalto, y acá, cómo se le puede colocar en distintas poses, ¿no? Y acá, cuando ya está transformado, en un arma. Y aquí, los distintos rostros con los que vienen. Y, por supuesto, el tamaño de nuestro amigo Megatron, ¿no? Acá dice 0 hasta 240 milímetros, o lo que es lo mismo, 24 centímetros. ¿Qué es el tamaño? Acá dice tamaño actual, o tamaño real, diría acá. Bien, ahora sí, sin más dilación, vamos a proceder al desempaquetado. Retiramos este cintillo de acá. Y vamos a ver lo que hay en el interior. Al interior tenemos dos etiquetas. Dice Takara Tomy Faskon, y el número de serie, que lo tenemos en la parte de abajo, ¿no? Y en el otro lado, exactamente lo mismo. Abrimos, y sacamos al amigo Megatron. No hay nada más en la caja, si pueden ver. Así que, sobre la caja, por un lado, esta no la podemos tirar, porque ya sabemos que las cajas en los Masterpiece también valen. Y acá lo tenemos. Tenemos al amigo Megatron, y aquí lo veo, y se ve muy imponente. Realmente te luciste, papu, te luciste. Bien, ahora vamos a sacarlo. Vamos a sacar el adhesivo de acá. Ya está. Vamos a ver si es que en otro lado hay otro adhesivo. Si hay otro adhesivo. A ver si es de acá, si queremos sacar acá. Si lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Ya está. Lo sacamos. Listo. Sacamos los adhesivos. Y abajo, miren, había esto. Teníamos algo que venía. Vamos a ver qué es. Ahí está. Lo sacamos y tenemos el manual. El manual de Megatron. En un papel cuché, glossy, con arte conceptual, en modo robot, en modo alterno. En la parte posterior, con fotografías, me imagino, de los prototipos. Y aquí ha terminado. Y un concept art al costado. Lo abrimos y al interior tenemos, tenemos lo que viene con el masterpiece. Y tenemos también un arte conceptual en blanco y negro con muchas letras en japonés que no entiendo. Y aquí al interior tenemos cómo se coloca la batería del accesorio que dicen las palabras de Megatron. En japonés todas. Así que no me interesa colocárselas porque no entiendo japonés como ustedes no entienden física termonuclear. O de repente sí. Puede ser. Bueno, pero igual japonés no entienden. O de repente sí. Bueno, yo no entiendo. Y bueno, en la parte, en la otra hoja tenemos donde se colocan los demás accesorios, ¿no? Seguimos y tenemos acá, seguimos con la colocación de accesorios, como se colocan en cada una de las partes de nuestro amigo Megatron. Y aquí ya tenemos, me parece, me parece que también seguimos con la colocación de accesorios. Y aquí ya viene, me parece que la transformación. ¿Por qué dice transform? ¿No? Porque siempre dicen, ¿por qué en japonés para, o sea, tienen que describir que se van a transformar cuando se van a transformar? ¿El factor sorpresa no debería de ser algo primordial al momento que te transformes en un modo alterno? ¿Por qué tiene que quitar transform, transform? Me parece algo estúpido. Pero bueno, hay que respetar. Si yo lo considero así, bueno, aquí está. Transform. Y aquí comienza el manual de cómo transformar. Con muchos, muchos pasos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos pasos, Dios. Demasiados pasos. Que me imagino que merecerán una revisión exhaustiva en otro video. Y el modo arma, ¿no? Bien, eso es todo en lo que viene en este manual. Y viene con un trading card, como todos los Masterpiece. En esta cartulina que me parece que no es merecedora de un Masterpiece. Es una cartulina bastante delgada. Couché, glossy, ¿no? Y con, bueno, este, su BIOS, ¿no? El BIOS que está en japonés, así que no lo van a entender absolutamente nada. Al igual que yo. Bien. Además de eso, viene con... Con un código QR que no sé para qué rayos sirve, pero ya lo averiguaré. Bien. Ahora sí, vamos a sacarte de tu tumba. Pero antes, tengo que sacar este sticker de nuevo. Estos stickers me tienen bastante... Ya está bien. Muy bien. No fue necesaria la violencia. Pero sí que... Están puestos por todos lados. Está bien. De nuevo. De nuevo. Ya está. Lo sacamos. Y listo. Ahora sí. A ver, a ver. Falta alguno. Falta ninguno. Entonces, ¡pábrete sésamo! Bien. Adiós. Globo de protección. Bien. Lo primero que tenemos aquí es el cañón de Megatron. Tiene una lente. Que me parece que no se ilumina como el anterior Masterpiece. Estoy presionando. Tiene un botón acá. Estoy presionando y no hace absolutamente nada. Porque no tiene pilas, obviamente. Acá atrás también se puede ver que tiene como una especie de lente. Estoy tratando de observar a través de esta lente. A ver si es que de verdad tiene una función de lente. Y no se ve absolutamente nada. Así que... Es solamente decorativa. Acá tiene un... Otro interruptor. Me imagino que para... Para las voces que puede decir... Muy bien. Vamos a dejar este accesor aquí. Y vamos a sacar a... ¡Megatron! ¡Guau! 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 Amigo. Amigo, tú sí. Tú sí, amigo. Debo... Debo decir... Debo... Debo decir que... Es... O sea... En cámaras ustedes no van a poder apreciar... Lo que se siente el tenerlo. Pareciera que acá fuera... Deicast porque se siente más frío. Pero es... Es... Esto sí merece llamarse... Una... Una... Pieza maestra. Una... Maldita pieza maestra. Porque... Realmente es increíble. Es increíble, muchachos. Lo lograron. Estos japoneses lo lograron. Y no me vengan con que la espalda y... Que ocho cuartos. Aún con la espalda, así como la ven en este video... Se ve grandioso. Se ve genial. Se ve genial. ¿Lo entienden? Así que Machucarra se respeta. No está buscando que todo sea lisito. Que todo sea planito. Que todo sea brillantito. No quieren... Algo... No voy a decir nada porque ahora... Hay ciertas comunidades que eso respeto. Bueno... Eh... En todo caso... Lo que voy a decir es que... Es impecable. Los ángulos. La cabeza. Vamos a sacar primero. Después vamos a hacer un análisis de la movilidad. Y bueno... Acá también tenemos que... Está pegado con una pegatina que vamos a sacar. Amigo Megatron. Vamos a colocarte por acá. Para que no hayan accidentes. Como los muchos que he visto en internet. Al momento de hacer un unboxing. Tomaremos las precauciones del caso. Ya está. Aquí sacaremos. Ya está. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. No queremos hacer el ridículo a nivel mundial. Ya está. Muy bien. Sacamos la burbuja de protección. Y tenemos otra burbuja de protección. ¡Maldición! ¿Cuántas burbujas tengo que...? Bien. Ok. Vamos a sacar la otra burbuja de protección. Esta vez... Esta vez... Creo que la podemos sacar. Sin mayor... ¿Quién la sostiene? ¿Está? ¿En serio? ¿Qué...? ¿En serio? ¿Está frustrado? Muy bien. Ya está. ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! Y lo que tenemos acá... Es... Uno. el silenciador que es gigante es muy grande pero no encuentro el lightcast por ningún lado decían que esto de acá era de fierro y acá no encuentro nada de fierro es algo extraño esto de aquí es básicamente el plástico es todo plástico esto se abre solamente girando y se abre así y de ahí para cerrarlo lo volvemos a girar y ya está esto no se corta ni se achica ni nada vaya no es necesario girar para que raro no entiendo en fin acá al interior tenemos un cañón trunco y aquí también tenemos otro cañón trunco vamos a dejarlo acá tenemos acá las caritas y atrás tiene una especie de metal puede ser que sea un imán vamos a ver si es que hay repelencia no no es un imán y tenemos las distintas caras la cara de sonrisa maquiavélica la cara de molesto maquiavélico y la cara de jabalí madre es un maquiavélico después tenemos la espada con el efecto disparo cuando dispara el arma y tenemos el casco de control mental que utiliza en un capítulo que no recuerdo y tenemos el el battle damage se llama así que es parte del peto de megatron cuando se ha peleado estaba peleándose con optimus en la película y tenemos el culatina vaya la parte de acá será esta acá tenemos una parte que hay casas que es esta acá el resto esto es plástico esto es plástico esto es plástico todo es plástico a excepción de esta parte de acá esta parte de casas es la única parte de casas aunque esto no esto esto también aparentemente de casas lo siento frío entonces toda esta parte de acá toda esta parte de acá de casas el resto es plástico yo creo que debió si tenía que ser de casas creo que hubiese sido de casas todo no solamente esa parte pero bueno cuestiones de diseño me imagino y acá tenemos la masa con la que pelea con optimus en los primeros capítulos y acá tenemos un digo este tenemos un una cadena estática para las posiciones los efectos de las posiciones y por supuesto tenemos una pistola que es con la que mata de una manera bastante no voy a decirlo de nuevo a optimus en la película inclusive tiene el efecto no creo que para un rayo de láser se necesite un helicoidal porque el rayo de láser es un rayo el helicoidal se utiliza más para los proyectiles físicos porque tienen que dar la vuelta para un cierto efecto pero bueno ahí está el helicoidal y cosa curiosa el helicoidal no está en el silenciador o si no 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 hay helicoidal bien muy bien ya vieron los accesorios vamos a ver pero falta un accesorio fundamental la llave de vector sigma y señores es daicas es un daicas pintado pero es un daicas hubiese sido genial que lo hubiesen hecho en bronce sería hubiese sido más que genial pero es daicas señores es daicas muy bien sacamos ahora los accesorios y vamos al análisis de nuestro amigo migatron vamos a colocar el cañón el cañón se coloca bueno vamos a colocarlo en su parte contralateral me parece aunque aunque tenemos acá una pequeña si ven acá no hay muescas y si vemos acá si hay muescas o sea que el cañón se coloca acá asumo yo que se coloca ahí si se coloca ahí se coloca ahí se coloca ahí pero a veces no quiere a ver bien lo colocamos aquí así pues no ahora sí muy bien para colocarlo es de en medio hacia atrás bien ahí lo tenemos a ver las articulaciones son duras eso es bueno y lo otro bueno es que hay hay estabilidad o sea a la primera que lo paras está estable cosa que es lo primero que tiene que ver con una figura tenemos abducción y aducción del brazo flexión y extensión del brazo flexión del antebrazo sobre el brazo y extensión del antebrazo sobre el brazo una cosa muy importante articulaciones de rachete o clic eso significa asegura la posibilidad la posibilidad giro de la cintura si derecha izquierda pierna flexión extensión hay un límite para la extensión hasta ahí nada más se puede estirar y flexión de la rodilla sobre el bueno flexión de la pierna sobre el muslo ¿no? ¿qué más? ¿qué más? los pies también tienen un cierto grado de flexión y tenemos la abducción de la pierna con la aducción de la pierna la aducción y la aducción no es de ratchet así que ahí le encuentro un pequeño una pequeña observación bien les vuelvo a repetir la figura es genial ah bueno la cabeza tiene para mirar arriba mirar abajo giro derecha y giro izquierda como digo la figura está genial está muy genial ahora hacemos una comparación rápida con el entre comillas el masterpiece más cercano que podíamos tener o anhelar algunos de nosotros porque realmente el anterior ufff dificultades técnicas muchachos dificultades técnicas ahorita lo solucionamos ya está porque el el anterior masterpiece de megatron tenía patas de pollo y era muy pero muy feo así que lo más cercano que teníamos a un masterpiece en la cuestión de arquitectura de rostro y demás era el megatron de la línea combiner wars de hasbro o legends de takara o lg y acá lo tenemos compare uno al lado del otro el tamaño el tamaño va por ahí no se dejen engañar el tamaño va por ahí y la verdad es que con los upgrades y todo lo demás el megatron de la línea la línea combiner wars de hasbro es un muy buen megatron comparado lado a lado estamos solamente a media cabeza de diferencia lo podemos ver por su parte posterior o sea van por ahí nada más van por ahí claro que obviamente el masterpiece es una fiel representación de lo que es la animación vamos a ponerlos acá de costado con su cañón y de nuevo de frente me hubiese gustado que el masterpiece viniera con este color metálico hubiese sido así así es el non plus ultra de este masterpiece pero bueno no se puede tener todo en la vida bien este ha sido el unboxing de lo que es el el megatron masterpiece de la cara mp36 yo lo que les puedo decir es que estoy más que más que complacido con este con este megatron de nuevo la comparación no van por ahí en serio que van por ahí con sus pequeñas diferencias pero van por ahí bueno ya adiós amigo megatron sustituto llegó el oficial el murphy el firme bien como les decía esto ha sido todo solamente esto corresponde al unboxing del masterpiece mp36 de takara para que ustedes sepan lo que hay en el interior y no los vayan a sorprender y como siempre les digo mi pérdida es su ganancia si les gustó estén estiré el dedito pero es como que hiciera like denle like y esto ha sido todo esto ha sido mi vida en bits provecho con su masterpiece cuando lo obtengan en serio es una maldita pieza maestra está muy buena hasta luego